Es el Little Kid, niño ¿Qué más quieres, pues? ¿Qué más quieres? Hace tiempo que no sé de ti, recuerdo y bebo genes Y dispárame a los Kennedy porque no sé ni qué decir Todo es diferente, menos las costumbres por aquí Aún sigo guardando la hierba dentro del calcetín Magrebis, en las tril quemando penas Hablando con personas que me importan una mierda Báilame morena, enredao en tus caderas Acelera like, be meta, con acción, tracción trasera Suena yo huivadas con humbadas que da chapa Música de callejones con velones y con latas Organizando planes ilegales por la pasta Yo con estas influencias, ¿cómo quieres que te salga? Por mi moro haciendo transa, por la grasa, por la plaza Por mi abuelo que apuraba la calada con metasta Por bajonas en la casa, noches que se te hacen largas Pido perdón si no soy lo que te esperabas Pero soy lo que más quiero cuando todo está perdido Soy el ruido en tu cabeza, el engranaje de un latido La mirada de una madre fija a su recién nacido Soy tu primer polvo, tu primer porro escondido Tu primera borrachera, tu abuela haciendo el cocido Soy el cerdo que más quieren por tener un buen hocico Puta soy pureza, lo que tú nunca has tenido Zóbete en el micro, ponme nombre y apellido Soy un puto kamikaze por la forma en que lo escribo Por la forma en que la follo y por todo lo que he vivido Que le jodan a la gente en este mundo tan podrido Vuelan niños por el aire, son billetes en strip clubs Yo pillando a fachas, tu borrachan reservados Yo bailando con raberos, tú con fachas camuflados Tu pussy en un jacuzzi, mi polla en un piso franco Yo comiendo techo y tú en su pecho rebotando Mañana lo dejamos, de momento lo ignoramos Colocaos en el texaco y abocaos con el arcano Claro que te echo de menos, pero siento que me falto Y cuando yo apenas me tengo lo que tengo me lo cargo Todo lo que bebo me lo cargo De pobre para el palco, del cobre al oro blanco Yo no meto mano, zorra, a mí me cabe el brazo Y salgo pa' la puta calle loco en un siroco blanco Que cuando venga la muerte sea lunes y no viernes Pasaremos por el túnel de resaca y en piquete Desde el 2019 que mi corazón no siente Ni con dos bollos de M la dopamina se mueve Y no, nadando a contracorriente Quiero volver atrás y quedarme para siempre La cabeza me da vueltas abrazado en el retrete Lo que soy y lo que era, mi pasado y mi presente La tráquea me craquea, da pelea por la brea Tú de fiesta por la pres, yo bohemio en una aldea Lo mejor de los dos miles, diles lo que sea Se paran panjea con el subwoofer del SEAT No me queda na', pero aún así lo tengo todo Cierro los dos ojos y me acomodo en el lodo Que le jodan a esta música y a un músico tan roto He perdido media vida por un sueño que no toco Cierro los dos ojos y a un músico tan roto Cierro los ojos y a un músico tan roto Cierro los ojos y a un músico tan roto Cierro los ojos y a un músico tan roto